Muy bien, estamos aquí esperando la siguiente reunión que tendrá el precandidato de PRI a la gubernatura de Antonio Mit con un grupo de empresarios guanajuatenses. Y bueno, ya acabamos de salir del primer evento público que tuvo, una reunión con militancias de todo el estado. Y bueno, pasaron varias cosas curiosas en esta reunión. Primero, primero dime, buena asistencia, se sentía calorcito hacia mí de los pristas de Guanajuato. La impresión tuya, ¿cómo la viste? Pues, por más que se intentó dar, esta es mi impresión, por más que se intentó dar un mensaje de unidad, creo que se no sanó al interior del PRI, que no termina de cuajar, no termina de verse esta conformidad parte de los perfiles. Esto se dejó especialmente por dos ausencias muy significativas y muy marcadas, que son la de Bárbara Botez y Santibáñez y la de Miguel Ángel Pisco. Ellos no se presentaron, aunque sí estaban invitados y aunque incluso la propia Bárbara fue nombrada entre los asistentes. No estuvieron presentes en esta visita, no estuvieron acudiendo a responder a Juan Antonio Mit. Y bueno, la militancia se convocó más o menos a unas 500, 600 personas y estuvieron apoyando con gritos y aplausos a Juan Antonio Mit y también mostrando gran apoyo a Gerardo Sánchez. Sin embargo, cuando ambos llegaron y estuvieron saludando a los militancias, pues la verdad es que se veía más que la gente se acercaba a saludar a Juan Antonio Mit que a Gerardo Sánchez. No tanto como que le hicieran el feo, pero sí se notaba la diferencia. ¿Quién llenó el acto, Carmen? Luego se nota cuando son cenecistas, cuando son setemistas, cuando sí es gente de los diferentes municipios. ¿Cómo sentiste esto? Bueno, esto estuvo muy cargado de gente del MT y de la CNOP, que yo creo que eran los grupos más marcados que había en esta reunión. Pero sí se veía un poco, no sé, tal vez como que no terminaba de cuajar en el ambiente de unidad. Así sentí el evento. La verdad es que también creo que fue un mensaje muy flojo de parte de Juan Antonio Mit. Se veía incluso también de García López, el dirigente total del PRI. Tampoco terminó de dar un mensaje concreto. Yo la verdad es que pensé que darían algún otro tipo de mensaje, que darían como otra ronda de hablar en público. Esto no pasó, no pasó. Fueron mensajes bastante cortitos, bastante, pues a lo mejor como sin mucho fondo en la estructura. Por ejemplo, lo que mencionaba hoy Santiago García López, lo que me pareció la única historia relevante, es el compromiso que hizo para que Guanajuato aporte un millón doscientos mil votos. ¿Un millón doscientos mil votos? Vaya, vaya. Complicado, ¿no? Sí, sí, pero ellos aseguran que sí se puede, ¿no? ¿Y cuántos le ofreció Márquez a Naya? No, no recuerdo cuáles. Un millón quinientos, creo, si no me equivoco. Sí, pero sí se ve complicado. La verdad es que pusieron una meta. Creo que ya están invadiendo el padrón de Querétaro y de Aguascalientes. Yo creo que sí, ¿eh? Me decías que hubo algunas escenas curiosas, algunas cosas que notaste. Sí, por ejemplo, eso que platicaba, ¿no? De las ausencias de Bárbara Botello, de la ausencia de Miguel Ángel Chico, el saludo más cargado hacia José Antonio Mez, y de pronto parecía que Gerardo Sánchez se quedaba un poco desangelado, como quien no terminaba de velar mucho la distancia. Pero, por ejemplo, cuando lo nombraron en público para que fuera a dar su mensaje, sí se lo hubieron comprado en cartas, sí lo apoyaron, sí gritaron a favor de Gerardo Sánchez, pero cuando era el momento en el que el precandidato estuviera conviviendo directamente con la militancia, ahí creo que se quedaba corto, y ahí se notaba como que no termina de... Se ve el evento en un salón chico, no fue multitudinario, ¿verdad? No, 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 fue un salón pequeño, son tres reuniones las que tiene José Antonio Mez, la primera que fue con la militancia, esta segunda que es con un grupo de empresarios, que la verdad yo estaba aquí al pendiente de que lleguen algunos perfiles importantes, y no ha habido ningún empresario así que haya resaltado, por ejemplo, no ha llegado ningún presidente de cámaras. Jorge Videgaray, alguien así de los que son periodistas. No, no existe ningún perfil conocido, o sea, solamente, por ejemplo, aquí ahorita que resalto... Luis Fernando Gómez Velázquez, o... No, todavía no he llegado, no he visto si más tarde se incorporen, pero no, la verdad es que sí que ha estado también como muy desangelado, y un poco más tarde va a tener una reunión con mujeres, con mujeres frijistas, militantes aquí también en un hotel, que van a hacer las tres reuniones que va a tener el precandidato del PRI. Y, bueno, otra situación que fue curiosa en el discurso que dio José Antonio Mix, habló sobre Guanajuato. No mencionó en ningún momento al gobernador Miguel Márquez Márquez, pero sí reconoce que Guanajuato en algún momento fue un gran generador de empleo y un estado de atracción de inversiones, porque menciona que, bueno, desde hace algún tiempo Guanajuato fue de salir en los periódicos, o de figurar en los medios por el crecimiento económico y por la atracción de inversiones, y ahora está figurando por el tema de la inseguridad. Él menciona que, bueno, como que la solución a este problema de inseguridad es la alternancia en el gobierno del estado, y que en caso de que él también logra la presidencia de la república, pues la coordinación que exista entre el gobierno estatal del PRI y el gobierno federal PRI está para ayudar a que Guanajuato recupere este clima de seguridad. ¿Tienes algún audio de mí para escucharlo? Sí, creo que... ¿No, no tenemos? No, tenemos imágenes de apoyo nada más. Ah, ok. Me dice, correcto. Sé que había mencionado ya algún tema de... Lo que resaltarías del discurso de Gerardo Sánchez. Lo que resaltarías del discurso de Gerardo Sánchez, una remarcada y reiterada insistencia por el tema de la unidad. Mencionabas cada cinco minutos... Dime lo que presumes y te diré de lo que careces, ¿no? Como dice el dicho. Exactamente, sí. Como queriendo insistir, insistir, insistir en el tema de la unidad, insistir en que las candidaturas se van a repartir de la manera más adecuada, hablando, por ejemplo, ahora en el tema de las alcaldías, señalar que, bueno, que tienen que insistir Buenos Aires, pero sobre todo mencionando que tiene que darse la unidad al interior del partido. Él menciona muy insistentemente este asunto, pues mencionando o viendo, ¿no? Que no existe esta unidad al interior del PRI con todas las inconformidades que se han ido suscitando ahora ya con la definición de las candidaturas. Y además, pues bueno, lo que mencionó ya después en la entrevista Gerardo Sánchez es que tanto Bárbara Bautista Antibáñez como Miguel Ángel Chico sí estuvieron invitados a esta reunión, obviamente, pero que los dos justificaron sus inasistencias. Bárbara, porque tenía una reunión con el CEN del PRI todavía arreglando, ¿no?, sus posiciones. Él dijo todavía definiendo su futuro político, que Miguel Ángel Chico se había confirmado, finalmente no fue. y bueno, él dice que hay unidad, que hay cabida para todos en el PRI, pero pues que tampoco se les puede hacer manita de puerco, así lo mencionó. Muy bien, pues sí, pesan las ausencias. No estuvo Enrique Ochoa, ¿verdad? No, no, no estuvo Enrique Ochoa. A quien muchos responsabilizan, bueno, concretamente Miguel Ángel Chico lo hizo aquí, de este desastre de operación cicatriz, de la falta de cuidado para procesar la decisión del dedazo en favor de Gerardo Sánchez, la designación, y también en el caso de Azul Echeverry a la candidatura del Senado. Y este cambio constante de señales, de primero de género, la fórmula va por un hombre, y después a una mujer, como sorprendiendo y engañando a todos los que estaban interesados en ese proceso. Muy bien, Carmen, ¿qué agregarías? Pues que se vio un proceso, o un PRI civilizado el día de hoy, pero también un PRI facturado, ¿no? Aunque parezca que no, sí hay facturas en el interior del PIB, y fue evidente en esta ausencia. Muy bien, pues muchas gracias. Ya leeremos tu reporte sobre lo que falta, la reunión con mujeres, la reunión con empresarios, más tarde ya en la página de Zona Franca. Sí, claro que sí, Renato, vamos a estar de pendiente. Gracias, Carmen, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. Gracias.